Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las manchas en la piel. De las pecas. Bueno, son diferentes tipos de manchas que van apareciendo en nuestra piel y que queremos cubrir con maquillaje fácilmente. Pero lo más deseado es eliminar este tipo de manchas por completo, lo cual sí es posible. Es una situación interior. Realmente, por fuera, pues, hay poco éxito. Realmente, sí se enmascara, sí se tapa, sí se disimula. Pero ahí siguen. La peor circunstancia es de que siguen creciendo o bien hiperpigmentándose, o sea, haciéndose más oscuras, más anchas. Esas manchas, bueno, pues, son signos de algún padecimiento interno, por lo tanto, aquí la solución sería atender el padecimiento interno. Son avisos. Es así como nos damos cuenta cuando una persona está con algún padecimiento hepático, cuando tiene manchas en su cara, en la frente, en las mejillas, en el área del bigote, incluso en la barbilla. La persona se ve manchada, tiene distinta pigmentación, o sea, distinto oscurecimiento, a veces está apenas tenue, a veces, pues, ya se marca mucho. O bien en forma de puntitos, ¿no?, pecas, que antes no tenía la persona y que, pues, ahora empieza a exhibir en su rostro. Bueno, pues, también nos está avisando en una situación interna que está incorrecta, por ejemplo, cuando la persona tiene un problema renal, alguna disfunción, una falta de tonicidad en el área renal, también ahí nos está avisando. O bien, a veces, tenemos el cuello como enmugrecido, por más que utilizamos algo para tallarnos y quitar esa apariencia percudida, pues, no lo logramos. Eso significa que es un aviso, ¿no?, es una señal que adentro al sistema nervioso algo le está ocurriendo. Sí, porque además podemos determinar en base a dónde aparece, con qué intensidad aparece ese tipo de manchas, pues, como una guía, ¿no?, como un mapeo, ¿dónde está el problema? Generalmente lo atribuimos al sol, pero no, las manchas ya están, ¿eh?, desde antes que nos salgamos al sol, y claro, ahí se remarcan más, esa es la situación, pero no quiere decir que aparezcan con el sol. Fíjense, eso es muy importante, porque a veces decimos, ¿y si me dejo de asolear?, bueno, necesitamos un poco de sol, de todas maneras, para metabolizar algunas vitaminas, como la D. Y la piel, pues, si necesita solarizarse, no en exceso, ese es el problema. Pero realmente esas manchas ya están, nada más que se notan más cuando nos asoleamos, porque ya quedan como estampadas, como marcadas. Siempre es bueno utilizar un protector solar. Sí, es muy prudente hoy en día utilizarlo, porque, pues, continuamente nos mencionan, de que el exceso de luz solar, así con los efectos que tiene la cúpula celeste, que deja pasar los rayos UV en exceso, y otro tipo de emanaciones solares, que no se filtran ya, agreden, ¿no? Pero en este caso que estamos platicando, las manchas se distinguen, se notan, pero no fueron causadas por el sol, porque entonces atenderíamos como quemaduras, ¿no? Es otro tipo de estrategia, porque sería piel dañada a consecuencia de algún factor agresivo. En este caso no es así. Son manchas en la piel. Ya mencionamos que pueden ser oscuras o pueden ser pálidas. Cuando son oscuras se llama hiperpigmentación. Cuando son pálidas o claras, despigmentación, ¿verdad? Despigmentación. Bueno, la piel normal contiene unas células, ¿no? La piel. Ahí están las células que producen el color de nuestra piel, o sea, nuestra pigmentación natural, de acuerdo a nuestra raza, ¿no? Se llaman melanocitos. Y están cargadas, por así decirlo, ¿verdad? Con melanina. La melanina es la sustancia que produce el pigmento o color de nuestra piel. Ahora, si tenemos áreas decoloradas o áreas pálidas, es indicación de pocos o no muy activos melanocitos. Si el área está hiperpigmentada, pues todo lo contrario. Bien. Entonces, cuando la piel está hiperpigmentada, las manchas entonces diríamos que pueden ser formas de lunares, de pecas, cloasmas, también manchas de embarazo, ¿verdad? Porque también tiene que obedecer esta circunstancia a algunas irregularidades hormonales. O lo que llamamos manchas de la edad, que más bien son manchas de la edad. Pero en las cuales ha transcurrido el tiempo y no hemos atendido nuestra piel. Hay factores, ¿no? Y tenemos que analizarlos para igual desactivarlos, igual atenderlos, igual protegernos. Algunas enfermedades, ¿eh? Ya mencionamos. Mal de adicción, por ejemplo, puede causar pecas o manchas en la piel. Ahora también, si estoy absorbiendo mucho hierro, el hierro también mancha mi piel. Por eso es que ese tipo de minerales que utilizamos para atender padecimientos, pues debe de ser utilizado a través de las plantas, porque si directamente empezamos a tomar sulfato ferrocio, y luego así como a veces se nos viene a la mente, que mientras más es mejor, y no, realmente más, no es mejor en los minerales. Son cantidades pequeñísimas que el cuerpo necesita, y no podemos rebasar esos estándares necesarios en nuestra biología, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este caso que estaba mencionando, se nos mancha la piel. Siempre es mejor ir a las plantas, buscar la planta que tiene hierro, que contiene, que son muchas, por cierto, no hay problema ahí. Aportar a nuestro organismo el hierro faltante, por ejemplo, en el caso de una anemia, para que nosotros nos recuperemos. Ya una vez aportado, pues ya el padecimiento por ausencia de este mineral, pues ya desaparece. Mencionábamos cambios hormonales, cuando el embarazo es una de las causas más comunes en las mujeres. También, asimismo, durante la menopausia, o puede ser antes, ¿no? Igual, cambios hormonales que nos están atendiendo debidamente, que no estamos prestandoles la atención necesaria de resolver. Ahora también, deficiencias, ¿no? Falta de aportaciones al cuerpo. Así como el exceso de hierro mancha, la piel, la carencia de él también mancha. Cuando no hay nada, gente que ha sufrido cirugías o agresivas, claro, o bien gente que ha tenido hemorragias nasales vaginales o intestinales, cualquiera de ellas, pues se escapa el hierro. La persona se mancha de su piel. También cuando nos falta calcio, también se mancha la piel. Por eso tenemos que tener una alimentación que sea nutritiva, que aporte vitaminas y minerales, porque también cuando nos faltan vitaminas, pues se nos mancha la piel otra vez. Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina E, cuando falta, vienen las manchas en la piel. Las vitaminas B, que son varias, ¿no? Lo que llamamos complejo B, son varias. Por eso cuando nos faltan vitaminas B, pues nos dicen de una vez, tómate el complejo B, que son todas ahí adicionadas como en un cóctel, pues para que no haya falla. No hay problema, nada más, mientras no se exceda uno. Estas son hidrosolubles. No se acumulan tampoco. Bien, pero pueden ser también factores externos que hay que cuidarnos, ¿no? Esto fue interno, ¿no? Pero ahora lo externo. Esas manchas, ¿no? Manchas del rostro que se llaman también paño. En muchos países sí les dicen paño. Bueno, estamos platicando del sol, ¿no? Que dicen que es el súper culpable de las manchas en la piel. Bueno, cuando los rayos ultravioleta dañan las células, pues son, no se exceden, ¿no? O no utilizan filtro solar. Hay muy buenos filtros solares, naturistas, hay que utilizarlos. Aparte de que traen filtro, pues tienen regeneradores de la piel para que no se dañe con nada, ¿no? Para que se restaure la tersura de la piel. Ahí se aprovecha, no solamente protege. Bueno, también, fíjense, esto es importante porque nos pasa incluso a los que utilizamos alcohol, bueno, no al interior, aunque también al interior mancha, ¿eh? Porque causamos daños al hígado. Pero, por ejemplo, algunas personas que después de rasurarse se... O depilarse también, pues se depilan las mujeres, ¿no? ¿Se aplican alcohol para desinfectar? Bueno, pues... Alcohol, más sol, resultado... Manchas en la piel. O sea, no debe uno de exponerse al sol una vez que uno se aplica alcohol. Claro, no se recomienda tampoco que se lo tomen porque... Igual si se fijan, también mancha. Porque se afecta la función hepática. Algunos cosméticos también hay que tener cuidado. Contienen colorantes con preparaciones de mercurio. Hay que leer las instrucciones, hay que investigar más el producto. Algunos medicamentos también, ¿eh? ¿Cómo cuáles dirán ustedes, no? Pues, por ejemplo, ¿no? No todas, ¿eh? Pero así, globalizando un poco para... Claro, tomar en cuenta las honrosas excepciones. Pero medicinas para la alta presión. Para diabetes. Para disomnio. Pastillas anticonceptivas. Bueno, eso es muy entendido y muy sabido. Pero bueno, pues habrá que cuidarse, ¿no? Habrá que estar pendiente y se tiene que buscar una prescripción nueva, pues no lo dude. El acné, que son pequeñas irritaciones que se van provocando, ¿no? Bueno, sabemos que son bacterias, pero son bacterias que están infectando el folículo piloso bien. También, al afeitarse o rasguñitos. Gente que juega mucho con sus mascotas, ¿no? Le queda la marca de la mascota porque... Sencillamente... No está cuidada la piel. Entonces, pues... Tenga cuidado. Los coloasmas que estamos platicando, que son manchas que normalmente le aparecen a las mujeres. Después de los 30 años en la cara o rostro. Suben las mejillas, la frente, la barbilla. Bueno, igual. Cambios hormonales. Debidos a los embarazos o a las pastillas anticonceptivas. ¿Sí? Manchas. Las que llamamos manchas de la edad. Claro. Producto de años de exposición al sol y a los demás factores sin protección. Esa aparece en las áreas más expuestas. Porque exponemos más al sol. Pero yo les digo, ¿eh? No propiamente el sol las provoca. Ya están ahí. Es como un revelado de fotografía, ¿no? Con el sol se dibujan. Pero ya están ahí. Muchas, muchas, ¿eh? Entonces, pues no hay que exponernos al sol sin protector solar. Porque entonces las va a notar. Bueno, de todas maneras hay que atender, ¿no? Si es una situación hepática, pues hay que tomar lo necesario para que... No solamente desaparezcan las manchas, que sería... Lo menos emotivo, sino realmente atender nuestro hígado. Pero vamos a notar, porque hay indigestiones, hay agruras, hay colitis, gastritis, todo eso que tiene que ver con el tubo digestivo. De una mala digestión que no se consigue corregir. Si no, atendemos nuestro hígado. Y también, ya, se quitan las manchas. ¿En dónde? En las manos, los brazos, la cara. En otras partes del cuerpo. Bien, pues eso es, ¿no? La hiperpigmentación en las pieles oscuras. Se nos da más a nosotros, ¿no? Porque... Son pieles que no se broncean fácilmente. Las de los latinos. Entonces, pues, clasificamos aquí. El sol nos agrada el problema, pero ya está el problema ahí. Hace que las manchas se vuelvan visibles y más oscuras. Pecas, pues también. Hay que analizarlas, ¿no? Porque mucha gente, pues... No las tiene y de pronto se le presentan. A veces ya las tiene, ¿no? Pero eso es genético. Decimos, es normal. Así la familia, con un poquito de pecas. Pero, pues, si aparecen, quiere decir que hay que atender. Porque es una señal, un signo de que al interior, ya sea la zona hepática, la zona biliar, la zona renal, o los nervios exagerados que uno tiene. Todo eso hace que broten las manchas. Entonces, son causas. Vamos a analizar algunas, ¿no? Muy importante. Si ya mencionamos que hay una predisposición, eso, pues, queda muy claro, ¿no? Pero, independientemente de eso, pues, habrá que ver dónde se está suscitando ese tipo de manchas. Puede ser por una cortadura, por una raspadura, por heridas. Es más, picaduras de insectos, ¿no? ¿Se han fijado? Que si aún nos va a la playa y lo pican los insectos, los mosquitos. Y ya la manchita, como que tarda muchísimo en quitar, pero ya eso está ubicado. Ya sabemos que es por eso. Bien, hay que tener cuidados. Entonces, vamos a utilizar, para empezar, nuestras plantas que van a depurarnos de manera general. Vamos a depurar también la sangre. Vamos a enriquecerla. Eso es lo aventajoso de cuando utilizamos un depurador sanguíneo, de que podemos al mismo tiempo enriquecer la sangre, ¿no? Por si nos faltan minerales. Son plantas muy nutritivas. Las depuradoras siempre son plantas nutritivas y purificadoras. Son dos cualidades que tienen este tipo de acciones terapéuticas en algunas plantas. No solamente depuran, sino también nutren cuando estamos hablando de una depuración sanguínea. Cuando hablamos de una depuración hepática, lo que hace es, sí, eliminar diferentes estorbosos que están ahí en el hígado. Explicando toxinas, ¿no? Pero al mismo tiempo tonifican el hígado. Igual pasan los riñones. Cuando depuramos, o sea, cuando lavamos, limpiamos, dejamos púlcro con las plantas, pues igual arrastra arenillas, piedras, cálculos, bacterias, todo. Entonces la piel se desfigmenta. Porque también, por tener enfermedades renales, uno se le oscurece totalmente la piel o aparecen las manchas. Entonces las depuraciones orgánicas son muy importantes. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos analizando las manchas, ¿no? Ya vimos que necesitamos depurativos. Necesitamos limpiar algunos órganos, fortalecerlos, tonificarlos, pero también necesitamos que el continuo sanguíneo se enriquezca con componentes vitamínicos. O sea, nutrición de lo que requerimos. Utilizamos entonces plantas que son altamente nutritivas. En este caso podríamos utilizar azíbal, que en sí no es una planta, es un producto de una planta, del aloe. Es el jugo. Sí, en algunas regiones de África, pues, donde abunda mucho, Sumatra, por ejemplo, abunda bastante. Esta planta es endémica. Aquí es introducida. Claro, hoy, ¿no? Cuando hubo esclavitud, vino con los esclavos la sábila y la plantaron por todas partes. ¡Qué fortuna! ¡Qué confianza, ¿no? Así dijeron. Lo único que hay que llevar es una sola planta. No podemos llevar más que aguante la travesía de meses escondida entre las ropas. Entonces, trajeron el aloe. a América. Y sí, pues, esta planta puede durar años. Por ejemplo, la gente que la utiliza para evitar las malas vibras que llega a colgar una sábila atrás de su puerta. Y algunas costumbres todavía de esa época, ¿no? Lo utilizaban para todo. El aloe, la sábila que le decimos nosotros. Bueno, dan cuenta de que llegaba a durar hasta siete años sin vivir alimento, o sea, sin estar en el suelo, en la tierra, absorbiendo. Únicamente con lo que tenía ¿verdad? En su en sus células internas guardado, con eso sobrevivía. Sobrevive, ¿verdad? La sábila. O sea, tiene nutrientes especiales. Sin duda. Bueno, ya mencionamos el porqué ahora está en nuestro país por doquier. Pero bueno, aún el proceso de extraer el jugo y luego de secarlo o sea, volverlo polvo aún no lo dominamos. Porque además, pues se busca que la planta sea de lugar origen. Por eso es que se importa. Se trae, bueno, desde hace cientos de años. Entonces, pues todavía sigue el comercio, ¿no? Trayendo a Sibar que es el jugo del aloe de secado. Es amargo. A Sibar quiere decir amargo. Ya aparece en algunas citas bíblicas el a Sibar, ¿no? Imagínense cuánto tiempo tiene de usarse en milenios. Bueno. Entonces, ese juguito que decimos es amargo y por eso se utiliza mucho como sinónimo con sabor a Sibar para decir con sabor amargo. Bueno, es un tónico estupendo para los órganos internos en especial para el hígado. Para el sistema digestivo maravilloso. Entonces, gente que necesita agregar enzimas a su digestión bueno, pues es enzimas lo que estamos aportando cuando utilizamos a Sibar. Mucha gente lo utiliza para evacuar S porque luego las tiene incrustadas. Entonces, así las desliza más fácilmente y además reactiva los movimientos peristálticos la banda que hace transitar a través de sus impulsos a través del intestino las heces que no quieren caminar y que por lo tanto se sigue absorbiendo absorbiendo hasta que quedan resecas y lijosas, ¿no? Van raspando van lastimando y luego aparecen las hemorroides sangrantes y aparece una inflamación intestinal pertinaz que impide hasta obrar entonces utiliza la Sibar. En este caso pues nosotros lo utilizamos como un gran nutriente como un gran depurador para limpiar nuestro rostro nuestra piel y nos daba un muy buen resultado. Nos va a platicar más Gregorio Rodríguez está con nosotros acerca de esta planta te escuchamos bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días claro que sí maestro el Sibar es una digamos que es un gel musilaginoso que pues va a ayudar sobre todo a purificar y a fortificar los intestinos. Actualmente ya lo podemos encontrar en polvo y en cápsula así es como lo vamos a tomar ya que de esta manera nos va a ayudar también a limpiar el hígado. Se reconoce como una planta hepatoprotectora nos va a ayudar también por ejemplo en el caso de aquellas personas que tienen cálculos biliares incluso también se pueden presentar cálculos en el hígado para eso es muy muy importante su uso de la Sibar también para todos los síntomas que conlleva el tener un problema hepático como lo es el estreñimiento la presencia de gases de inflamación mala digestión incluso también por sus nutrientes y también por su actividad antibacteriana le va a ser útil para aquellas personas que tienen infección por la bacteria de helicobacter pylori acuérdense que esta bacteria pues es muy resistente y normalmente pues se va se va a hospedar ahí en el estómago tiene la capacidad de de adentrarse más allá de la mucosa digestiva y bueno pues como consecuencia vienen las las úlceras gástricas pueden ser también úlceras sangrantes para eso se va a utilizar el Asibar y no solamente su poder cicatrizante y regenerador va a ser en el tubo digestivo sino también nos va a ayudar por ejemplo cuando hay ya presencia de fístulas en el colon también se puede presentar en el recto para eso también nos va a ayudar el tomar las cápsulas de Asibar esta planta pues tiene pues el complejo de vitaminas B también nos va a ayudar porque tiene muchos nutrientes sobre todo mineralizantes nos va a contener gran cantidad de hierro de magnesio de calcio nos va a fortalecer la sangre los huesos también los músculos va a ayudar también a la vista tiene betacaroteno aminoácidos sobre todo enzimas digestivas esta planta pues es de uso milenario ya aparece en acuerdos o tratados antiguos de medicina tradicional china de la india medicina tradicional árabe incluso hay tratados de más de 1500 años de antigüedad como lo es el papiro de George Evers donde se escribe la medicina tradicional egipcia a profundidad ahí aparece ya el uso de la cíbar para tratar todas estas enfermedades en realidad pues es una planta de sabor amargo por eso es muy recomendable que usted lo tome pues precisamente en cápsula también nos va a servir para para proteger el sistema gastrointestinal así se conoce con actividad gastroprotectora tiene efecto antiviral de hecho se ha estudiado bastante porque al igual que las bacterias los virus también pueden afectar los intestinos de hecho hay virus que que causan gastroenteritis entonces ahí hay una infección que se presenta cuando el virus prospera en las áreas intestinales y lo que hace el acíbar para contrarrestarlo pues es impedir su absorción y con ello pues no va a permitir que el virus prospere que que se logre replicar y de esta manera pues nos va a ayudar a proteger nuestro sistema gastrointestinal también es una el acíbar nos va a fortificar la sangre nos va a ayudar a purificarla a quitarle todo aquello que pues es nocivo como por ejemplo las grasas sobre todo el colesterol cuando es abundante hay que hay que ayudar a que la sangre pues no esté tan 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 engrosada si que no tenga presencia de de sangre perdón de grasa porque pues nos va a ayudar a eso nos puede impedir que la sangre circule bien y para eso se va a utilizar el acíbar también nos va a ayudar a reducir el exceso de glucosa esto es muy importante para las personas que sufren de diabetes porque nos va a ayudar a ir a reducir el exceso de glucosa y aparte pues nos va a ayudar también a fortalecer el cerebro nos va a quitar esa pesadez ya que se utiliza para aclarar la mente para aclarar la vista cuando ya se presenta nubosidad vista cansada visión borrosa se utiliza el acíbar cuando hay presencia de inflamación en las articulaciones problemas sobre todo cuando el sistema inmunológico está involucrado se conocen como problemas autoinmunes por ejemplo en el caso del lupus editomatoso o del artritis reumatoide se emplea para ayudar a regular o a modular la actividad del sistema inmunológico el acíbar incluso también tiene la capacidad de activar el sistema inmunológico se está estudiando y se cree que ayuda a incrementar la actividad de los macrófagos que son glóbulos blancos que nos ayudan a combatir bacterias y virus y bueno en estos estudios también nos refiere que ayuda a aumentar las proteínas como lo son la interleucina y el interferón estas se producen en el sistema inmunológico la producen los glóbulos blancos y son las que naturalmente nuestro cuerpo produce para hacer frente a los virus de tal manera que el acíbar nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema de defensa natural y pues nos va a ayudar a protegernos y a mantener nuestra sangre limpia y en buen estado adelante Rodrigo bien vamos a corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo atender imperfecciones en la piel sobre todo las manchas cuando es por causa del interior hay otros factores que hay que revisar para corregirlos sin embargo pues la parte interna cuando está afectada es lo que más destaca cuando las manchas ya cuando el sol aparecen bueno no recién ya estaban ahí nada más se oscurecieron con el calor con el sol aún así hay que utilizar protector solar se recomienda bastante sobre todo en base en la turista si le agradeceremos que nos proporcione un correo a donde enviar la fórmula también pues le mencionamos le hacemos saber que nuestra fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página junto con las demás para que usted ahí disponga de ella o bien para que pueda reenviar a un amigo que no tenga fórmulas o así mismo pueda adquirir lo que lleva su fórmula o sea la fórmula completa la puede adquirir en su tienda en línea que esté ahí mismo para que le llegue hasta las puertas de su hogar hasta su casa le llega la fórmula para que inicie un tratamiento de forma pues lo más rápido posible bueno nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx así mismo puede usted comunicarse por twitter arroba la voz que un bajo del ángel o por facebook también el ángel de tu salud méxico así es el ángel de tu salud méxico esa es la liga el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores muy importante no se lo olvide tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono lo anotamos para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en chalco chalco es estado de méxico tienda ubicada en avenida cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio calle palma y frente al banco hsbc en chalco de diás cova rubio es estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada en el estado de méxico tezcoco nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral en tezcoco frente a coper anotamos el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en villa nicolás romero estado de méxico calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidalgo allá en villa nicolás romero estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la UCAL para el estado de méxico tienda autorizada en avenida gustavo vas número 4 a colorea centro a tres locales de la zapatería la ribera en la UCAL para el estado de méxico anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 centro de asesoría el volario en la merced avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colorea merced barbuena cerca del metro estación merced el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda autorizada en circunvalación también ahí en la merced avenida anillo de circunvalación número 1016 letrada colorea merced barbuena entre juan cuamacin y adolfo burriol y escuadra y media de la estación del metro estación merced teléfono lo anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 y no se me olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted llame si no puede salir pues ahí llama y le dan su fórmula y si gusta le envían la fórmula directamente a su domicilio hasta las puertas de su hogar marcando el número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bien pues hagamos la fórmula entonces verdad una fórmula que pues se ocupa cuando hay ya preocupación aunque sería mejor desde el principio cuando empiezan las manchitas las pequitas las irregularidades pigmentarias los cambios de color para manchas y pecas en la piel que pueden ser oscuras pueden ser pálidas o sea hiperpigmentación o despigmentación y adopta esa forma ¿no? de lunares de pecas de manchas de embarazo manchas de la edad bueno vamos a atenderlas con una muy buena fórmula fórmula depurativa que además nos va a activar los órganos nuevamente para que funcionen de maravilla anotamos los ingredientes que vamos a utilizar para esta formulación plantas chaya cacahuananche semilla aceitilla sidro mercadela raíz de china nuevamente chaya cacahuananche semilla aceitilla sidro mercadela raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora elaboremos la fórmula con suplementos para apoyar el tratamiento inicial beta-caroteno con vitamina A ácido oleico con vitamina B12 sangregado azíbar nuevamente beta-caroteno con vitamina A ácido oleico con vitamina B12 sangregado azíbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento a el el producto del día el producto adicional el producto que va a coadyuvar con el tratamiento o bien se puede tomar solo cuando se desea fortalecer las defensas cuando se desea mejorar la función circulatoria la función respiratoria fortalecer el sistema inmune protegernos contra gérmenes se llama elixir tripala es una combinación de plantas indias elixir tripala clave 1825 1825 y se toma en su vasito dosificador que ya contiene el producto pues un vasito dosificador en la mañana y una antes de acostarse dos veces al día elixir tripala clave 1825 bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos ahora a dar asesoría el volar y a la persona que nos llama vía telefónica hay que atenderlo ya con mucho gusto ya estamos atentos a ello bueno entonces iniciamos buenos días con quien hablo si doctor soy yo René Juárez Castro le hablo de aquí de Senada Baja California mire yo tengo un problema en el sueño señor yo lo escucho problemas para dormir si doctor yo llevo 25 años con este problema del insomnio de insomnio no se que es realmente no puedo realizar mi sueño para nada doctor y yo si duermo son si mucho son 3 horas la que duermo bueno que edad tiene tengo 49 años bueno con estos datos es insomnio vamos a buscarle su tratamiento no que vaya tonificando el sistema nervioso que se fortalezca bien realmente por eso es ¿no? que estrés que ansiedad bueno entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos Cedrón vamos a utilizar Escamonea también Pata de León Tormentilla Magnolia Silvestre muy importante Magnolia Silvestre una más claro por supuesto salvia de bolita para estar tranquilos relajados equilibrados y claro conciliar el sueño ¿qué fue? anotamos de nuevo bueno vamos a ir checando Cedrón Escamonea Pata de León Tormentilla Magnolia Silvestre salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos claro con gusto entonces jalea real con vitamina B1 esa es una levadura de cerveza alcaravea también la anotamos y damos otra más espino albar fue lo siguiente jalea real con vitamina B1 levadura de cerveza alcaravea espino albar esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo bueno atiende a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días con Ana Laura Cervantes bueno a tus órdenes muchas gracias doctor ¿en qué te ayudo? si me puede ayudar la verdad es que estoy muy angustiada porque ayer recibí una noticia que que tenía carcinoma in situ de alto grado carcinoma ¿qué perdón? carcinoma in situ este obviamente cáncer en el útero sí y me hicieron una biopsia para si hacer cáncer o no que posiblemente me dijeron que sí y este posiblemente tengo muy fuertes dolores de el vientre de mi ovario sí y este también me dijeron que igual no sé si tengo fiscisomioma la verdad habrá que ver ¿verdad? ¿verdad? ¿tienes hemorragias? este no solamente tengo muchos dolores muy fuertes dolores ¿qué edad tienes? 31 años 31 ¿y cuánto pesas? 51 kilos 51 ¿y tu estatura? 1,50 ¿sí? ¿qué más tienes? este pues tengo frialdad en mi estómago inflamación sí y este pues mucho estrés así me siento muy estresada muy estresada y preocupada y bueno yo tenía ganas de embarazarme porque no he podido obtener hijos y ahora va a poder ser no te preocupes tengo tengo mucha inflamación en la vagina tengo este un ligamento que me está molestando mucho y eso es lo que me provoca también los dolores eso es lo que me dijo la doctora pero la verdad yo creo que te entiendo no te mortifiques vamos a iniciar un tratamiento vamos a utilizar las hierbas apropiadas a ver vamos anotando utilizamos té triqui voy diciendo qué plantas vamos a ocupar y vamos a resolverlo ambrosía borraja bolsa del pastor guaje cereal también cabezona de río esa es la fórmula entonces té triqui ambrosía borraja bolsa del pastor guaje cereal cabezona de río bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebord hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos con suplementos anotamos utilizamos bechú malungay flor cónica también balina con magnesio fue así bechú malungay flor cónica balina con magnesio una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién hablo? con el señor Leazar Hernández bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? tengo un problema en la piel en la cabeza y en el cuerpo que es psoriasis ¿sí? ¿sí? entonces en el cuerpo como caspa pero son como esa es la apariencia sí que es también inmune sí me baño y se limpia pero vuelve a salir la costa sí ¿qué otra cosa? hay ansiedad nerviosismo falta de sueño sí falta de sueño también y del lado izquierdo de la cintura para abajo siento frío como dormida en la pierna sí ¿qué más? nada más por todo bueno bueno entonces podemos hacer nuestra fórmula ¿cuál es tu edad? ¿qué edad tienes? 76 ¿cuánto pesas? 56 ¿56 y la estatura? 1'55 bueno con esto hacemos la formulación para hacer la corrección para que la piel pues no adopte mal aspecto sistema inmune hay que corregirlo bueno alfalfa bastarda raíz que es lo primero de la candón utilizamos canelilla vamos a utilizar palo taray correcto de más agua vamos a utilizar genciana ahora sí fue lo siguiente alfalfa bastarda raíz tela candón canelilla palo taray té más agua genciana raíz bueno pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno vamos a elaborar una fórmula fórmula con suplementos entonces vamos anotando el que vamos a ocupar utilizamos ginseng indio es la primera utilizamos espirulina cerezo silvestre y borraja con prímula bueno vamos a mencionar otra vez ginseng indio espirulina cerezo silvestre y la última borraja con prímula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento si así es bueno ya estuvimos platicando acerca de la cibar no es interesante porque pues es una planta que a veces creemos que es endémica de México no porque abunda incluso en zonas desérticas o sea si se propagó así lo propagaron los que lo trajeron verdad cuando había esclavitud pues trajeron su planta dijeron donde nos llevan pues ahí tenemos que tener la solución a nuestros males por eso esta planta es una panacea pero esta de la cibar es el juguito de secado imagínense es un procedimiento milenario es una planta que ha pues soportado las pruebas del tiempo y sigue vigente y ni para cuando en verdad sea desacreditada porque tiene muchísimos beneficios de manera increíble que uno se sorprende ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima les pido con una frase de Seneca que dice así incluso mientras enseñan los hombres aprenden hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Chau 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 Gracias por ver el video.